Una investigación periodística de cambio al espectador y vorágine.com permitió recopilar sobre el terreno testimonios que revelan parte de lo ocurrido el pasado 28 de marzo en la vereda del Alto Remanso en el Putumayo, en lo que fue reportado como una exitosa operación militar por parte del Ejército Nacional en contra de la disidencia de las FARC. La investigación de estos medios de comunicación revela otra realidad. Seis medias de aguardiente, una mancha de sangre en una camisa y un plato sucio sin comida aún están sobre las mesas. El piso en tierra hace parte de la misma escena, platas, paquetes de mecato y cigarrillos. En uno de los extremos dos sillas que fueron parte de una conversación, en el otro una ronda de 15 cervezas servidas. Fue el final de un campeonato de microfútbol y un bazar que terminó el 28 de marzo pasado, que duró dos días y empezó dos semanas antes, con esta invitación que ofrecía desafíos gallísticos, baile, licor y chongo, como se le conoce al burdel. Allá se mira la escuela, se mira la caseta donde estábamos en las fiestas, se miran la casa del profesor que es la de atrás, la cancha, el polideportivo. Así está ubicado eso. Lo que señala Giovanni y lo que dibuja Jesús es el sitio de una masacre, la vereda Alto Remanso en Puerto Leguizamo, Putumay. Por el lado de donde está el agente de blanco, de allá a ese lado salieron las balas. Salieron de allí. Una mirada desde el aire muestra que cinco de estos techos son claves en la historia. El número uno corresponde a la casa donde vendían y bebían licor. Dos y tres fueron puntos escogidos para preparar desayunos, almuerzos y comidas. El cuatro, una casa azul de dos pisos. Y el cinco, el burdel. En esta construcción pintada de verde que corresponde al techo número dos, se hicieron asados. Y en el punto número tres vendieron fritos y zancocho. Tres mujeres, dos hombres y dos niños menores de ocho años que estaban en la casa verde fueron los primeros en notar la presencia de hombres barbados y vestidos de negro, características de los disidentes de las FARC que están en la zona. Sí, el que estaba al lado de nosotros era un nebuso negro como algo, no sé, pero era bien barbudo. Eran las seis y media de la mañana y aún no se había dado el primer disparo. Los hombres de negro encerraron a las personas de la casa verde. Luego, uno de ellos se asomó por esta ventana. Y el man se mete con el galipo, la ventana, el plomo. Y faltan como un cuarto para las siete cuando empezaron los primeros disparos. Dentro de la casa azul, ubicada al otro costado de la verde, Nora Andrade de 40 años estaba ebria y herida. Por el lado del seno se le notaba la herida acá. Vomitaba sangre, me jalaba la mano, salveme, no me je morir. Al tiempo, Óscar Oliva, su esposo, moría debajo de esta palmera, al lado de otro hombre que también fue ultimado, el presidente de la Junta de Acción Comunal. Y ella, no, yo me quiero ir a morir con mi marido. Estaba Joan intentando auxiliar a Nora cuando de repente se dejaron de escuchar tiros. Se calma la pluma, se lo hace un rato. Yo me asumo otra vez por acá. Y ahí contra esa palma estaba el presidente de la comunidad de esta vereda. Estaba en esa palma. Él tenía abrazado a una señora ahí, contra esa palma, porque él era el encargado de la comida. La comida la estaban haciendo en esa casetita ahí y allá en la Casa Verde. Divier Hernández era el presidente de la Junta de Acción Comunal y había cobrado durante dos días por la venta de comida 10 millones de pesos que serían utilizados para cimentar un camino veredal. La plata del presidente la llevaron, la de la comida. Esa es como a él cayó allá, ¿no? Él cayó allá y le sacaron todo el bolso, le sacaron la plata y se la llevaron y le dejaron el muero bolso vacío. Eso no fue lo único que se llevaron los militares. A un hombre le habrían quitado 36 millones de pesos que tenían un morral. Cuando el ejército detectó el dinero, le dio dos opciones. Y le dice, con esta cantidad de dinero que le cogimos, no lo podemos llevar preso. Ahí está el helicóptero para llevárnoslo. O segunda opción, váyase caminando de frente y no mire hacia atrás. Entonces él toma la segunda opción. Tal vez se fue caminando y cuando él llega y regresa a mirar, ya no estaba ni el ejército ni el bolso. En el reporte castrense no aparece todo el dinero. La gráfica muestra que solo se incautaron 9 millones 850 mil pesos en efectivo. Un dinero que se encontraba también. No están ni los 36 millones del señor del bolso, ni los 5 millones que al parecer se le llevaron al administrador del burdel. Mucho menos 96 botellas de whisky que se habrían encaletado los soldados.